Viva el Valdés a Lorenzo En el Valdés a Lorenzo Todo lo tenemos bueno Buenos mozos, buenas mozas Y el reloj en medio del pueblo Los labradores por la mañana Decime el surco, va por su dama Va por su dama, ramo de flores Y a mí me gustan los labradores Tienes un cuerpo menudo Y tú también te lo pones Cuando bailas a tu gusto Con los pies dibujas flores Los labradores por la mañana El primer surco va por su dama Va por su dama, ramo de flores Y a mí me gustan los labradores Y a mí me gustan los labradores por la mañana